Y Cuba confirmó este lunes la participación más baja en unas elecciones parlamentarias desde la entrada en el poder de la revolución en el año 1959. Más de 8 millones de cubanos estaban citados el domingo a las urnas para elegir a una nueva Asamblea Nacional para los próximos 5 años. Y se votó a los 470 diputados que formarán la nueva Asamblea, la mayoría miembros del Partido Comunista de Cuba, previamente seleccionados por el presidente Miguel Díaz-Canel. La jornada transcurrió sin incidentes y sin grandes sorpresas en un país en el que los partidos opositores se consideran ilegales y donde hacer campaña era prohibido. El proceso culminará este año con la elección presidencial y todo apunta a que la Asamblea que salga de estos comicios reeligirá, cómo no, al actual mandatario. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con una voz autorizada, con el periodista y autor cubano Amir Valles. Amir, como siempre, un gran gusto tenerte en el estudio nuevamente. Y hablemos, en primer lugar, de la poca participación. Según cifras, la mayor abstención en 70 años en un país donde el voto no es obligatorio. Hay que considerar desencanto. ¿Cómo lo explicas? Primero hay que hablar de que el voto no es obligatorio, pero ellos han movilizado prácticamente a medio país para tratar de que no ocurriera lo que ocurrió en las elecciones pasadas, en las elecciones de los últimos años, en las cuales ha ido cayendo la participación popular. Les preocupaba mucho el abstencionismo, sobre todo. Y la situación, Jenny, es muy clara. Es decir, estamos viviendo en un país en el que toda la población está prácticamente manifestando un desencanto absoluto por la política y por los políticos. Ya no existe ni siquiera el hecho de ese sostén histórico que significaban los líderes históricos del país. Y la figura de Raúl Castro es una figura muy esporádica que aparece de cuando en cuando, siempre que es necesario sacarlo para dar un poco de, vamos a decir, de luz de nuevo a los nostálgicos del castrismo. Es una población en la que la mayoría de la gente, hay que recordarlo, la mayor aspiración de los jóvenes es irse. Está en un terreno económicamente cada vez más inestable, endeudado con todos los organismos internacionales, sin la capacidad de poder pagar la deuda. Y, por supuesto, con una población que, como bien decían muchos opositores, hay que decirlo, que intentaron hacer una especie de chequeo de las elecciones y decían que mientras las colas en los lugares de votación estaban vacías, las colas donde se intentaba comprar pan y pollo eran de cuadras completas. Eso es lo que da el Estado Mayor de lo que está sucediendo en la isla. Un desencanto absoluto hacia la política y hacia los políticos que tenemos en estos momentos. Y en esa línea, ¿elecciones o pseudoelecciones? Hablemos, por favor, del neocastrismo, Amir Valle, y también de ese marco en el que se desarrolló este proceso, además que va a culminar, sabemos, con la segura reelección de Díaz-Canel, tal como sucedió con sus antecesores en el poder. Exacto. Mira, Díaz-Canel se ha portado bien para el poder que está detrás de la sombra, que es precisamente eso que algunos llamamos neocastrismo. Es un poder que lo opone a él justamente ahí y él ha hecho bien su papel dentro de esa estructura. Son realmente, la pregunta sería, ¿son elecciones? ¿Puede hablarse de elecciones cuando hay 470 candidatos para 470 puestos? Es decir, no hay posibilidad de que haya, por lo menos, para cada puesto dos y tres candidatos y que eso sea seleccionado por un órgano que no pertenezca al Partido Comunista, por lo cual todo está cantado. Esas 470 personas son las que van a elegir al futuro presidente del país, como ha sido siempre. Por eso internacionalmente a Cuba se le ha cuestionado ese sistema en el cual todo está pactado. Hay que recordar que de la oposición solamente llegó a las elecciones municipales un candidato opositor y por supuesto no fue elegido porque hay un filtro muy grande a nivel municipal, después a nivel provincial y la Comisión Electoral Nacional, que es la que elige dentro de los elegidos a nivel de provincia estos 400 delegados. Hablemos del gran tema que le interesa también a todo el mundo, es decir, en medio de toda esta situación, ¿qué papel juegan las posibles sanciones que podría incluso aliviar Estados Unidos o incluso, por qué no, la Unión Europea en el futuro? Mira, no creo que haya ningún papel en ese sentido y Cuba está justamente desesperada en sus encuentros internacionales por demostrar que quiere cambiar, que es posible cambiar. Ahí tenemos todas las críticas que se han hecho en los últimos tiempos a este programa de Estados Unidos de tratar de lo que se conoce como el parol humanitario, es decir, estos patrocinadores. Hay críticas muy fuertes de Cuba hacia Estados Unidos. Es decir, yo no creo, Jenny, que en el estado actual que está la economía cubana y con el estado actual de atrincheramiento ideológico que tienen ellos en el cual no ven más allá, Cuba reciba un cambio real. No lo creo. Amir Valle, muchas gracias, como siempre, por tus palabras y tu análisis.